Vamos a hablar de algo que es muy recurrente en las mujeres. Presten mucha atención, esta noche es muy interesante. Se trata de los dolores por el periodo menstrual. Muchas veces estos intensos dolores pueden impedirnos a las mujeres incluso rendir con nuestra jornada laboral. Y por esta razón, el proyecto de reforma parcial al Código de Trabajo en Ecuador contempla en uno de sus beneficios para las trabajadoras, escuchen bien, el permiso pagado de tres días al mes por dolores que invaliden o incapaciten a la mujer. ¿Qué les parece esta propuesta de reforma al Código de Trabajo? Vamos a analizar este tema en la siguiente nota. Veamos. El proyecto de reforma parcial al Código de Trabajo en Ecuador incluye el permiso para mujeres que sufren dolor menstrual, invalidantes o incapacitantes. Pero, ¿es posible que el periodo menstrual pueda llegar a perturbar la actividad laboral de una mujer? Pero sí hay mujeres que presentan intenso dolor y que sí. Sí, nosotros nos vemos obligadas como mujeres a trabajar durante los días de nuestro periodo. Y es difícil trabajar si usted tiene dolor, si es que usted tiene náuseas, si es que tiene vómito, si es que tiene un dolor de cabeza intenso, que a veces no se ve como el analgésico. Es difícil rendir al 100% durante el trabajo. El premiso que contempla la reforma es de hasta tres días al mes. Pero no todas las mujeres experimentan tanto dolor. Hay quienes los primeros días de su periodo sienten leves molestias, pero no interfieren en sus actividades. En cambio, hay quienes sí sienten dolores intensos, que hasta llegan a tener faltas en sus trabajos. El dolor más intenso se presenta durante el primer y segundo día de la menstruación. Son los días que más molestia da y que la paciente puede presentar sintomatología no solo del dolor típico o dolor cólico o ese dolor intenso que va y viene a nivel de la zona de la pelvis. También puede presentar náusea, puede presentar vómitos, diarrea, dolor de cabeza, ya que la alteración puede llegar a ser muy intensa. Hay pacientes que incluso llegan a desmayarse, a perder el conocimiento del dolor que tienen. Entonces, ¿cómo puedes elaborar en ese sentido o hacer sus labores diarias, su trabajo, si tienen toda esta molestia? En caso de enfermedades que se detecten por estos dolores, normalmente es obligación del empleador conceder el permiso para la respectiva intervención médica a la trabajadora. Hay que estudiar este dolor tan intenso cuando viene la menstruación. Muchas veces el dolor es causa de otras enfermedades a nivel pérdico en la mujer. Puede ser una endometriosis, puede ser presencia de miomas. También podría ser porque hay una enfermedad inflamatoria pérdica que debería ser estudiado. Pero generalmente este tipo de dolor se presenta en pacientes jóvenes y va disminuyendo con el tiempo. Pero si es que empieza a presentarse después de los 25 o 30 años, pues tendríamos que investigar algunas otras causas por las cuales se puede estar presentando esta molestia. Entonces, como cualquier otro síntoma que incapacite las actividades laborales o las molestias intensas de la menstruación, también deberían ser tomadas en cuenta, ya que estos dolores pueden llegar a ser alertas de la existencia de otras enfermedades ováricas o uterinas.